Arial Noticias trae para ti al actor de telenovelas, Julian Gil. Ha hablado para todo su público acerca del cáncer que le diagnosticaron hace poco más de un año, luego de que le mencionaran el por qué tenía una cicatriz en uno de sus pectorales y así contestó, tuve cáncer de piel. Resulta que hace más de un año me pareció como un lunarcito, un poquito de relieve, fui al doctor, un dermatólogo, endocrinólogo, la doctora Gisela aquí en México, y bueno, resultó ser cáncer de piel, pero estoy bien, estoy bien, hubo que operar, pero para mí fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer, como con agua, nunca pensé que me iba a dar. A veces dicen, no creemos los superhéroes y no nos va a pasar nada y todo va a estar bien, y bueno, la cuestión es que me tocó, y este video específicamente es para concientizar a la gente, sobre todo, que lo ven. Julian Gil menciona que probablemente le dio el cáncer de piel porque se exponía mucho al sol para lucir bronceado, hoy en día se encuentra ya mejor. Arial Noticias trajo para ti a Julian Gil. ¿Tú qué opinas acerca de lo que vivió el actor ante este terrible padecimiento? No olvides que puedes dejar tu comentario y tu like, además de suscribirte al canal activando la campana de notificaciones, para estar al pendiente cuando suba contenido nuevo. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Sincronización Andrea O'Rouzzi Gracias por ver el video.